Varias fechas se han jugado el torneo de microfútbol del barrio Aguas Claras. Muy satisfactorio el balance que tengo en mi torneo ahí en el barrio Aguas Claras. Este torneo o este deporte, lo bonito de este deporte es que hasta la última fecha usted no sabe quién es el clasificado. Equipos que a esta altura sorprenden por su nivel deportivo en el desarrollo del campeonato. Hablando de una sorpresa en este torneo liderado por un equipo de jugadores de edad pero que no salían de la comuna 3 hacia las otras comunas a participar. El combo de zapatoco por ejemplo es un equipo revelación en este torneo donde esos jugadores siempre eran allá, allá, allá en su comuna y no salían y están marcando la sorpresa hoy. La programación continuará el próximo viernes con un número importante de partidos. Para el día viernes 21 tenemos a las 7 y media de la noche combo de zapatoco con All Star, a las 8 y 15 los del 9 de abril contra la mafia y a última hora Global contra Real Yarima. Real Yarima es otro conjunto que está marcando la sorpresa. El organizador destaca la importancia del campeonato y el por qué de llevar emociones a través del microfútbol. Hombre, el amor al microfútbol, el amor a este deporte, vuelvo y lo digo y lo reitero en todas las entrevistas, el microfútbol siempre vive, el microfútbol no se acaba. El microfútbol ha sido el deporte que le ha dado varias alegrías a esta ciudad. El campeonato es juzgado arbitralmente por el colegio de árbitros de este deporte.